Y plancho, ropa ajena, le hago de tocho, de tocho morocho Quítalo bien, quítalo, quítalo, déjame ver la tele Vuelvo, ya, a veces por cuarto Sí, yo voy para que pasara el vuelvo Ándale, sí, hombre, sí Vete No se moleste, ni siquiera se levante Yo voy sola, aunque me asalte Al rato vengo, eh Ponte a buscar trabajo, huevón Ay, cállate, cállate Así me conociste Ya, lárgate Mira, ¿quién viene? Ahí viene el Teban Qué bárbaro Hola, guamas ¿Qué onda, cabrones? Qué bárbaro Ahí está, para la banda Eso es todo No, 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 sí, de una vez ¿Qué hay que hacer esta noche? ¿Andamos a ir? A donde quieran ir ¿A las nenas, no? Arre, que se haga ¿O qué? ¿A las nenas, a las nenas? ¿Te voy a ir o qué? No Otra gota para la calor Ay, no mames Está bien buena esta chera, cabrón No, mamá Ahí está Pero ¿Me pasa las nenas? A la próxima, fíjate, sí Son chingaderas No, es que no, esto no puede ser Fíjate, por favor Ven las cosas que estás haciendo No, es que no es la primera vez Ay, señora No, es que no puede seguir así Ya basta No, 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 hay otra oportunidad Por favor, ya vete ¿Qué? Mira, aguantado Arre, por suerte ¿Le marcamos a las morras o qué? Sí No sé que habló en las calles ¿Dónde vamos, bebé? No De dos, uno, roja Arre, pues hay buenas Echa parrita, ¿no, cabrones? Sí ¿Qué onda, mito? Se acabaron las caguas, ¿eh? ¿No se acabaron? Ya no hay nada ¿Una garganta rara, cabrón? Se nos sacan feria, güey No Ya no hay, güey Deja vos por feria, cabrón Arre, pero regresa ¿Qué? ¿Y ahora tú qué traes? Me despidieron ¿Que te despidieron? Sí Ay, chaval ¿Y ahora qué vas a hacer o qué? ¿Cómo que qué voy a hacer? Pues yo nada Pues ¿Quién va a trabajar o qué? Pues tú Tú te la pasas Ay, güey Ay, güey Sí, Lina No voy a trabajar Ya, no chiquito, eh Quítate Ya, bebé, no llores Ay, ¿cuál bebé? En vez de estar con tus cosas Te deberías de poner a buscar trabajo Ponte a hacer algo Te la pasas aquí Todo el día de huevón Con los dos Ay, yo ya no voy a hacer nada ¿Y de qué quieres que trabaje o qué? Ojalá y se hagan con las viejas Vénganos a acotar un ratillo ¿Qué pedo? No Arre, pues Que se haga Nomás que llegue Lleva yo madre ¿Qué pasó, güey? Perdón a mi vieja, güey Ah Espera, ya Ah Para eso me gustaba ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien con la chela? Me va a tratar de lanzo, güey Muchos mamones Demonios, ¿ahora cómo le hago Para seguir pisteando? Ya sé O sea, por el maldito alcohol Gracias, Luis Gracias, Luis Gracias Llevemos juntos Terenata Junto a su telbalcón Eker Y la guitarra Yo maraca Que onda, mi Teban ¿Ya se ven para las caguas o qué? Quítate, cabrón Ah, para la sed o qué? Vamos, pues, cabrón Pasa bonita Oye, corre Ah, déjate, enseño ahorita cómo me voy a sacar dinero Un paseo Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Tineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón Gracias Nos fue bien, ¿no, cabrón? Sí Orale, mi Teban Nos fue bien, ¿eh? Nos fue Consíguete algo Y tocas con nosotros Es más, de aquí lo compramos, cabrón Sí, vamos Vámonos Nos quedan dos, ¿cuál los vas a echar o qué? ¿A la vecina o qué? ¿Cómo la vecina? ¿Al par de guaraches? No, cabrón, ¿o qué? Arre, una vez Venga Yo solo soy un par de guaraches Que bailan al ritmo del brasilero Tú eres dos bellas zapatillas Que le dan el ritmo al suelo Yo solo soy una guitarra y un tambor Rastapandero y berimbau Tú eres una discoteca Muchos amigos y mañana llorando igual Y veinte pa' ti Arre, güey Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos mañana? Pa' seguir pisteando ¿Cómo pa' seguir pisteando? Pa' seguir tocando, güey A champear ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, pues? ¡Mamonos! ¡Mi amor! ¿Cómo te fue? Te fue muy bien ¿Sí? ¿Qué crees? Que me compré un vestido nuevo Pero es muy bien, ¿eh? Claro ¿Qué pasa? ¿Pero te vas a ver, mojo? ¡Nunca! ¡Ay, no es cierto! ¡Nunca! ¿Pierta? ¿Quieres pedirle un vestido de nuevo? Sí, a ver, a ver Nos formó una de izquierda Y es el primer disco Y ya va a salir a la venta Telefone ¡Sí, no es original, no es pirata! ¡Ay, claro que es original! ¡Vamos a ver tu carro! ¡Sí, claro que sí! Que me quiera a mí Yo no tengo la culpa Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que me quiera a mí Pichoncito No quiero que trabaje Lo mantengo Vendiendo quesadillas Durma todo el día Y no se me desgaste Lavo y plancho Ropa quena Le hago de tocho De tocho morocho Le hago al albañil ¡Ay, ay! Y al eléctrico ¡Ay, ay! Voy por las guamas Y la botana No se moleste Ni siquiera se levante Yo voy sola Aunque me asalten Y la botana ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Oh, 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 oh